La vibración de los sonidos que viajan a ti y siempre el corazón Felicidad, fascinación, porque ahora baila tu alma el mismo universal del sol Y de una vez, y de una vez, aprende la lección Tú sabes que hay que querer y perdonar Para vivir, para seguir luchando, siempre habrá una luz en el final Tú sabes la vibración de los sonidos que viajan a ti y siempre el corazón Felicidad, fascinación, porque ahora baila tu alma el mismo universal del sol Baila, siente el ritmo Vive, sé tú mismo Baila, siente el ritmo Vive, sé tú mismo Baila, siente el ritmo De cada ritmo Vive, espérate De tu ritmo Deja de ser Baila, pero que baila Baila, siente el ritmo El ritmo es tu cuerpo Vive, pero ahora es la esencia de la vida Baila, siente el ritmo Vive, siente el ritmo Baila, siente el ritmo De cada ritmo Vive, espérate De tu ritmo Deja de ser Baila, pero que baila Baila, siente el ritmo De ritmo en tu cuerpo Vive, siente el ritmo Vive, siente el ritmo De la esencia de la vida Baila, siente el ritmo Vive, siente el ritmo Baila, siente el ritmo Baila, siente el ritmo Vive, siente el ritmo Baila, siente el ritmo Piensa que la vida Va a bailar y disfrutar Siente que mañana Todo puede mejorar Baila, siente el ritmo Vive, siente el ritmo Baila, siente el ritmo Baila, siente el ritmo Vive, siente el ritmo Piensa que la vida Es para bailar y disfrutar Siente que mañana Todo puede mejorar Baila, siente el ritmo Vive, siente el ritmo Baila, siente el ritmo Baila, siente el ritmo Baila, siente el ritmo Vive, siente el ritmo Vive, siente el ritmo Es la esencia de la vida Baila, siente el ritmo 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 Gracias.